Vamos a reaccionar a la nueva y humilde, pero no tanto, Casa del Chocas. La verdad es que pinta, pinta muy bien, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal está la realidad. Bienvenidos. A mi casa, mi casa. Llevamos mucho tiempo esperando, sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo, sé que incluso había gente que creía que esto era mentira. Y lo entiendo, porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está, pero os puedo prometer y prometo que ha valido la pena. Porque lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera, es la casa de un puto pro. Mi casa, por ejemplo, ¿no? Puede ser. De primeras esto no me gusta mucho. No me gusta mucho que esté el setup ahí, el comedor aquí, una tele aquí, que encima es pequeña para verla desde por aquí o bueno, desde aquí está bien. Pero no sé, no me gusta, se puede manchar todo mucho, pero bueno, para streamear y eso está muy bien. Esto antes eran dos habitaciones y un salón chiquitito, que era solamente rollo este trozo, pero lo hemos convertido en un salón súper amplio porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día, en un sitio más amplio en el que poder respirar, en el que poder mirar por la ventana, en el que poder tener más luz y no la ratonera en la que estaba, sino porque además, desde aquí, desde este objetivo, en 2024 vamos a hacer historia. Y quiero que este objetivo vea todo esto. Y no la esquinita en la que estaba metido, sino que se vea absolutamente todo. Y esto es un poco el principio, no sé si os fijáis que hay mucha iluminación. Mola mucho, en vez de luces, bueno, que tiene luces, también tiene lo del gato, ¿no? Y todo eso, está bastante, bastante guapo eso. Esto va a ser una casa y un plató al mismo tiempo. Claro, sí. Porque por un lado vamos a tener esto... ¡Hala, la cámara que tiene ahí! ¡Qué guapa! Cuando haga vídeos de cocina imagina, hostia, qué guapo, qué guapo. Va a ser una casa y un plató al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener esto, que es todo el sistema de streaming normal, que este es el doble PC que me ha montado Nate. El Apple 5. Tengo aquí unos... Qué guapo. Hostia, la Play 5 es grande. Pero es que es CPC. Es gigantesco, ¿no? Hostia, es madre mía. Es que no sé si serán los que utilice o no, porque... A él le gustan los suyos. Sus auriculares. Eso no se puede quitar. No, no, no. Hemos hecho historia. Bastante. Pero es tiempo de volar. Quizás nos volvamos a ver en otra vida. Gracias. En otra vida, dice. Mirad los llenos de mierda que están. Están reventados, tú. Dios. Hostia, sí, ¿eh? Y eso que los cambiaba cada poco tiempo. Cada ocho meses, diez meses los cambiaba. Hombre, claro, no los voy a cambiar cada mes. Y bueno, aquí podéis ya ver, intuir... Que podría, por el dinero. Que hay un micrófono aquí con forma de enorme barracuda. Me captará cuando esté aquí grabando normal. Y luego tendremos otra movida, que es esto. Estos tres son tres petacas, tres dispositivos con los que poder grabar en toda la casa para cuando esté solo. O para cuando esté con compañía. En la que tengo conexión con el ordenador desde cualquier sitio del edificio. Es decir, yo me puedo mover donde quiera y me vais a estar escuchando. Qué guapo. Y voy a tener todo el dispositivo. Haré un vídeo especial solo enseñándoles cómo el tema del setup. Del edificio. Porque la setup es una movida. Si os dais cuenta, hay mucha luminosidad. Y la luminosidad significa que quiero tener luz de ambientación. Luz de ambientación para que haya un buen nivel de grabación. Y por qué quiero un buen nivel de grabación. Porque como podéis ver, hay una cámara. Pero hay otra. Y hay otra en la cocina. Esa cámara que está aquí en el fondo es una cámara que va a rotar por aquí, dependiendo de lo que yo haga. Por ejemplo, si yo pongo la cámara aquí, justo en este sitio. Y me enfoco al sofá. Pues me vais a poder ver mientras yo puedo jugar en la televisión. La tele se mueve. Hostia, qué guapo. Voy a poder estar jugando y me voy a poder grabar a mí mismo. Y también la televisión va a poder rotar. Porque si os fijáis, esto es un fondo de un ordenador. Que es mi ordenador de producción. En el que yo poderme ver a mí mismo. Si cambio esta misma cámara de la que os acabo de hablar y la pongo aquí para grabar. Si lo podéis enfocar desde aquí, será el programa de cocina. Joder. Que lo montaré desde esta cocina espectacular que hemos montado. Y que ha quedado increíble. Desde luego. Increíble, madre mía. Si os dais cuenta ahí arriba, también hay una cámara. Y si os dais cuenta, todo el techo son luces. Luces de ambientación con las que poder ver todo lo que sucede. Y que digamos que la cara te quede con la luminosidad perfecta. Está muy guapo. Poder hacer grabaciones profesionales. Y este será el sitio en el que tendremos cámara cenital, cámara frontal, cámara diagonal. Y además de todo eso, desde el ordenador, yo en OBS, siempre puedo, cuando yo quiera, con una tecla. Tienen dos personas grabando, en verdad. Tiene dos, no una. Y dándole aquí, ver en directo lo que grabo. Y me lo mando a la televisión. Y ahí estáis viendo todo lo que yo estoy haciendo en directo. Qué guapo, está guapo. Para yo poder realizar y grabar al mismo tiempo todo lo que yo hago. ¿Entendéis? Esto es la hostia. Y desde ahí podéis ver el setup y lo podéis ver todo al mismo tiempo. Esto es una pasada. Lo tengo aquí preparado porque esto me va a dar mucho dinamismo en sus streams para hacer cosas chulas. Y para poder enseñarnos cosas de casa también. Y esto es un poco lo que será el salón. Que es, digamos, la entrada de la casa. Salón, comedor, cocina, de todo. Algún sitio para dormir, algún sitio para poder estar, algún sitio para entrenar. Para entrenar. Esto me interesa a mí. Simplemente armarios en los que tengo guardados un montón de cosas de tecnología, mantas, cosas así que estoy empezando a rellenar. Y aquí está el primer baño. Baño doble, parece. Muy bonito. Buen baño. Con doble grifo para que puedan estar dos personas al mismo tiempo. Con bañera, tal. Estuve a punto de hacer todas de pie. Pero al final decidí dejar esta, sí, por no cambiarla. Y por tener una bañera también, yo que sé. ¿Pero no tiene esto para que no salpique el agua o qué? Madre mía. Por los críos dentro de 20 años. Pero no, no, lo tengo ahí. Los críos dentro de 20 años. Este es el baño de invitados y luego... Ah, el de invitados. Ahí voy a ir yo, ¿no? Entramos en lo que es mi habitación. Hostia, su habitación. Una cama. Está guapa, ¿eh? No la ratonera en la que vivo. Podéis venir por aquí porque así podéis ver el pedazo de ropero. Desmonté el ropero entero, que era un ropero típico. El típico ropero que es cerrado, con puertas de cristal, aunque se vea a través. Pero da igual, es cerrado. Lo quité, se me va a llenar de robo y tal, pero me da absolutamente igual. Y lo hice uno solamente exterior, digamos, ¿no? Que no tengas que guardar nada dentro de nada. Y por supuesto... Qué guapo. Un buen cristal para poder probarte la ropa, ponerte unos zapatos, lo que sea. Pues podértelo poner en plan... Claro, y ver cómo te queda. Y luego... La tele. Como estáis viendo, justo encima mío, hay una movida que es esta. Y es que arriba tengo una televisión que aún no está... Tiene aún algún plástico y alguna cosa porque no la he terminado y tal. Y yo no creo que la vaya a usar mucho porque no tengo pensado ponerme a ver muchas películas y tal en cama y tal. Pero es la pantalla en la que poder verme una peli o verme lo que sea. Y esta sería mi habitación. Soltero de oro y dueño del funk. Y este es la... El baño. Claro, porque tendré que tener un baño. Sí, ese sí que es de pie. Ah. Un bidé. Pero si ya nadie usa bidé. Por eso el chocas tiene bidé aún. Este baño sí que lo hice de pie. Y este baño sí que tiene mampara para no mojar todo lo demás. Porque no me gustan las bañeras. O sea, a mí me gusta ducharme de pie, pum, acicalarme, no sé qué. Rápido. Me empuje y pum. Y ya salgo de pie y me quito todo. Porque es hasta menos peligroso. Es que las bañeras son peligrosas. Y a esto no es nada peligroso. Además le puse un suelo que creo que es de pizarra o algo así. Que se adhieren muy bien los pies. Y es súper bueno para que sea prácticamente imposible. Para que no repales. Para que no repales, sí. O lo que sea, ¿sabes? Sino que es muy seguro. Y con la típica ducha arriba grande. En plan de hotel ahí guapa. Que te empape bien y que sea agradable. Eso sería un poquito mi baño. Que también tiene de nuevo dos grifos. Por si acaso. Los tengo puestos por si acaso. Y la ducha en plan en grande. Y aquí un calentador de toallas. Y aquí un bidet. ¿Por qué tengo bidet? Eso, eso. Porque a lo mejor algún día se utiliza. Y aquí está la habitación de invitados. Que es la... Como habéis visto, solamente hay dos habitaciones. Tremenda habitación de invitados. Son la habitación de mi vida. La habitación en la que yo voy a vivir a diario. Y luego tenemos esta habitación que es la habitación de invitados. Para que vengan mis padres, para que vengan amigos, para lo que sean. Es grande la cama, ¿eh? Me cago en todo. Hostia. Con una cama también muy mullidita y muy fantástica. Una tele. Tremenda cama. Aire acondicionado. Es una habitación con un tamaño ideal, yo creo, para vivir y para invitados. Y con una... Con un detalle muy bonito que es... Baño propio. Este baño. Hostias. Hola. Está guapo. Es un baño súper, súper bonito, diseñado todo, 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 todo para mí. Es una idea que tuve de hacerlo así. Junto con mi diseñadora, que mi diseñadora es una crack, Carlota, que me echó una mano de la leche con... No, no, ya ves. Y lo guapo es que mirad cómo es el... La ducha. La ducha. Muy guapa. Es así. Está guapa, ¿eh? Hostia. Dejas todos los productos ahí... Aquí, qué guapo, tío. Hay mucho espacio para poder lavarte y tal y estar cómodo. Y luego vuelves aquí y ya, pues... Tienes los detalles que quieras retocarte y cierras aquí. Nada, nada. Tremenda, tremenda ducha. Está muy guapo este baño, la verdad. Este baño de invitados es la polla. A mí me fica... Sí, sí, yo me ducharía más ahí que en el mío. Que en el otro que tiene. Para que no sea toda igual. Y ahora... Nos vamos a la segunda parte de esto. Que lo tenemos por aquí montado y que os va... Oye, esto ha quedado guapísimo, por cierto. Esto ha quedado muy guapo, muy rollo jungla. Y aquí... Estamos ya en el pisito de arriba. Que esto es todo de cristal. Súper bonito para que se... ¿What the fuck es esa cosa de ahí, tío? ¿Es para hacer comida o qué? Nada, pues aquí tenemos un pequeño... Una pequeña cocina, digamos. Porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera. Para tener unas patatas fritas o lo que sea. Ah, claro. Algo pequeñito y tal. Para lavar un plato o lo que sea. Tremenda casa, eh. Que también tiene una tele colgada. Como la de... Como la de la habitación que os enseñé antes. Pues esta es lo mismo. Una tal. Pero no la puedo bajar porque se me quedó sin pila de mando. Y no tengo pilas aquí en casa, macho. Tristemente no la puedo decir. Pero bueno, básicamente lo mismo. Una tele, sí. Para utilizar aquí... Y esta misma tele se puede girar y apuntar hacia la terraza. ¡Hostias! Entonces desde la terraza podemos estar con los colegas y tal. Viendo algún partido de Champions o viendo algún gran premio o alguna cosa. Algún evento guapo. Pues lo podemos ver desde la terraza tomando algo, tomando una birra. ¡Qué guay! Verlo desde la terraza con todo esto abierto, que os enseñaré ahora en dos minutos. Y entonces se puede rotar, que esa es un poco la clave por lo que la colgué del techo. No la puse ahí de aquí, colgada solamente para aquí, porque esto es para la terraza. Y además pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado, viéndote alguna serie o tal... ¡Uf, el gimnasio! Tiene buena pinta, eh. Pequeñito, pero está bien. Sí, efectivamente. He dicho entrenar. Pequeñito, pero está bien. ¿Para qué más? ¡Hostias! Que desde aquí le quiero dar las gracias a Matrix por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener a lo largo de este próximo año y espero que toda mi vida. Está bien. Entrenando, como podré entrenar aquí, espalda, estaré entrenando por aquí pectoral, tendré más cuernas para entrenar hombro, para entrenar bíceps, partebrazo, para entrenar lo que quiera, pectoral también. Puedes entrenar de todo con las mancuernas. Un poquito de cardio con la bici, la bici de absoluto. Yo prefiero cinta de correr, pero sí está bien. La verdad es la que voy a tener que darle un poquito. He decidido hacer bici en vez de correr, en vez de running y tal. Pero creo que es un buen cardio previo al entrenamiento y es el que voy a hacer, es el que me ha recomendado mi entrenador, que de eso también tendréis un vídeo en cuanto empecemos, que será pues inminente. En una, dos, tres semanas ya empezará todo eso. Y tenemos aquí la máquina de pierna, por supuesto. Una máquina grande de pierna y vamos a meter más cosas, pero he dicho, es que no quiero que toda mi sala de arriba sea un gimnasio. Un gimnasio, claro. Un gimnasio con típico caucho, este neumático así suavecito, por si se cae una mancuerna o lo que sea. Un buen espejo para hacer correctamente los ejercicios de levantamiento, hacer la ejecución de la manera correcta y fijarme en hacerlo bien. Y con esto yo creo que es más que suficiente para entrenar. Yo creo que me voy a poner hasta arriba y ahora ya no hay excusa. Hasta arriba de trembo, de trombo y todo eso. No, esta, joder. Tremenda casa, tío. Y ahora... Lo mejor de la casa. Lo mejor de la casa. Guau. El manual. Vale, en Madrid. Está en Madrid. Hostia, eso le habrá costado un montón, eh, la casa. La casa la ha tenido que costar muchísimo. Bienvenidos a Madrid. Dios. Tanto tiempo y lo hemos conseguido. De locos. ¿Cuánto hemos tenido que hacer y cuántos años hemos tenido que trabajar para poder cumplir este sueño, la verdad? Uf. De todos los sueños que teníamos cuando empezamos y que al final, pues, los hemos conseguido, tíos. Y aquí estamos. Ya ves. Y aquí estamos, tíos. Espectacular, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Se vería mejor que un día soleado. Yo el primer día que vine a este piso, hacía un sol que flipas. Porque ya fue a finales del verano pasado. La primera vez que lo vi. Y ¡fuah! Cuando vi esto me enamoré. Porque se ve todo Madrid, tío. Es la hostia. Y... Bueno, ahora también se ve todo Madrid. Voy a grabarlo en un día nublado, pero claro, es que estamos en enero, colega. Es que es lo que hay, o sea. Y luego por aquí, por otro lado, tenemos esta parte. Que está cerrada. En la que se está más calentito. En la que... En invierno y tal. Aún no los hay, pero vamos a tener varios calofactores. Y esto está aún sin preparar y todo. Tenemos que terminar de pulir el suelo. Porque la casa no está del todo, del todo, del todo terminada. Quedan algunos detalles. Pero bueno, tenemos aquí... ¡Qué guay, tío! Me encanta, me encanta. Ahí vamos a poner un pequeño frigorífico y un calefactor para que esto esté más calentito aún. Me encanta. Y es una zona, no sauna, pero es una zona para estar en invierno que no haga tanto frío. Que esté más cómodo para tomar una copa, para comer algo. Esto está un poco despegado, ¿eh? Para estar aquí de chill y tal, disfrutando de las vistas y disfrutando a gusto. Esto es un poco la joya de la corona. Lo único que ahí está como poco iluminado, ¿no? Justo esa zona de ahí, la chill. Ahora hay que poner luz. Mi casa. Espero que os haya gustado, espero que haya cumplido vuestras expectativas. Todo lo gordo de la casa está por venir en los directos, porque al fin y al cabo esta casa está hecha para hacer directos y esto no es un directo. Esto solamente es un show iniciador de lo que va a venir a partir de ahora. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Me queda un proyecto muy grande por delante, que es el proyecto de alimentación, que os lo presentaré la próxima semana, porque he comprado una empresa de alimentación. ¿Cómo? Es la mayor inversión que he hecho en mi vida y creo que va a ser un cambio brutal para un montón de vuestras vidas. O eso es lo que pretendemos, pretendemos que vuestra vida sea mejor a través de esa alimentación. De verdad, os lo prometo que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y creo que es mi mayor proyecto de 2024 junto con este de la casa. Y gracias a todos. Vienen tiempos de mucho contenido, de muchas cosas chulas, de sobre todo cosas diferentes. El programa de cocina, los cambios de cámara, el tipo de... Va a estar muy guapo, va a estar muy guapo. Va a ser un programa de la tele en su casa, tío. Gracias a todos los que estáis por aquí. Gracias a todos los que habéis aguantado, los que habéis tenido paciencia, los que me apoyáis en las redes. Gracias por formar parte de mi vida. Mi vida sin vosotros sería mucho peor. Así que gracias y... Bueno, ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que ya os podéis ir. Yo me voy a quedar aquí. Ya os podéis ir, cabrón. Y los de mi casa. Y cabrón. No, la verdad es que... Tremenda casa, tío. Todo... Hay que decirlo. Eso sí, mirar... Lo feliz... A ver, aquí. Bueno, así es. Lo feliz que se le ve, tío. La cara ahí. Eso es haber conseguido tus metas, eh. Ojalá nosotros algún día, chicos... Buah. Seguir algo así. Nada. Tremenda casa. Mi enhorabuena al Chocas. Ya está, no... No hay más. Se ha pasado la vida ya. Se lo ha pasado. Solo le falta una mujer. Y ya está. Pero le quería tanto. Chao.